Son las 9, 11 minutos. Vamos a escuchar de inmediato a Orlando Jorge Villegas. Adelante, Orlando. Buenos días, buenos días, amigos del Sol de la Mañana. Todos nuestros radioescuchas y los que nos ven también por las redes sociales, las plataformas digitales. Hoy es primero de febrero, iniciando este mes muy especial. Y el año corre bien rápido también, al igual que los últimos años, que se han ido bastante rápido. Hoy quiero aprovechar que veo aquí al amigo José La Luz, que vi ayer una noticia, una entrevista que tuvieron de Darío Terrero. Calificaste como positivo los primeros cinco meses del presidente Luis Abinader. Y vi un tuit tuyo en estos días de que si en el PLD no viene una renovación como la que propones, no te quedaría otra que pues de irte del partido. De más de decirte que las puertas están abiertas. Orlando, él acaba de hacer su comentario y explicó esa posición, ¿me entiendes? Él habló de eso. No, 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 yo no me veo en otro partido, pero yo pienso que uno tiene un rol como político, como comunicador. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Yo estoy diciendo que los cinco meses del presidente Abinader tienen un balance positivo si tú lo analizas objetivamente. Obviamente se ha beneficiado de la desarticulación del sistema de partidos. Aquí no hay oposición. Está haciendo oposición. La fuerza del pueblo es aliada de Luis. El PLD está desarticulado y el PRD y el Partido Reformista están disminuidos a su mínima expresión. Entonces, yo pienso que sí, que el balance es positivo. De hecho, deberíamos hacer un debate en el programa para ver si el balance del gobierno de Abinader es positivo. Eso es lo que nos pasa, más del 50%. Claro que sí. Y además, a pesar de la crisis, hemos visto al presidente determinado a trabajar por la gente. Quería decirte, José, que sin el PLD no se da la renovación que propone. Pues bueno, sabes que la puerta aquí. No, es que yo no necesito eso porque yo pienso. Para los hombreras como tú. Yo pienso, líder, que todos los partidos están históricamente agotados aquí. Tenemos que decidir modelos del siglo XXI. Y esos partidos no representan eficientemente la sociedad. Eso es así. Pero como tú me hiciste una pregunta, yo te quiero hacer otra. ¿Le ha dado seguimiento a lo de GameStop? Que fuiste tú que lo planteaste por aquí el jueves pasado. Sí, claro. Bueno, de hecho, eso es increíble en Estados Unidos como eso ha roto todos los paradigmas. ¿Tú crees que la decisiones de los... De los Wall Street Bets, de los muchachos que están en Robin Hood, esas actuaciones son emocionales? ¿O tú crees que ellos tienen expectativas racionales con relación a la posible recuperación de GameStop? Mira, hay dos... En ese grupo, yo me entré en el foro después y me puse a leer todos los comentarios. Que de hecho cerraron el foro. Pero bueno, cuando estaba abierto todavía. Ahí habían dos grupos. Había un grupo de jóvenes que estaban, digamos, en Checha, a ver qué aparecía. Pero había un grupo que realmente estaba, tenía tiempo apostando o haciendo lo contrario de lo que venían haciendo los grandes inversionistas. Y entonces ahí fue que esa, digamos, conjunción de los que estaban en Checha y los que realmente estaban esperando un momento como ese, pues entonces los unió y vino lo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos. Te lo digo porque mira, lo que pasa es que esos muchachos, los que están en Wall Street Bets, que la mayoría son millenials, esos muchachos tienen esperanza en una figura que ningún medio ha citado porque no entienden el trasfondo de esta cuestión. Se llama Ryan Cohen. Ryan Cohen es el ex fundador de la empresa de venta en línea de comida para animales que se llama Chewy. Entonces, Ryan Cohen es el mayor inversor individual en GameStop. Es también un importante accionista de Apple. Vendió Chewy en tres mil millones de dólares y Ryan Cohen dice que GameStop se puede recuperar. Y esos muchachos están apostándole a GameStop porque creen en la visión de Ryan Cohen. Y esa es una expectativa racional. Eso no es para enfrentar ideológicamente a Wall Street. Es que ellos creen que GameStop es recuperable después que pase la pandemia. Y creo que por ahí es que anda el asunto. Yo creo que sí. Y vamos a ver en qué termina eso. Aquí en el patio brevemente dos puntos. Y primero la visita del presidente Luis Abinadera a Santo Domingo Este. Santo Domingo Este, señores, sabemos que es el municipio más grande de la República Dominicana. Y es un municipio fundamental porque de ahí tenemos una gran parte de la población del Gran Santo Domingo que reside en Santo Domingo Este. Nosotros en el Distrito Nacional recibimos una gran parte de esa población que viene a trabajar en el centro financiero que está aquí ubicado en el Distrito Nacional. Pero el potencial de desarrollo que tiene Santo Domingo Este para generar negocios, para comercio, para generar empleo, ahora que tendrá una sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es para que los propios moradores de Santo Domingo Este puedan hacer su vida en ese municipio. Durante muchos años, durante muchos años, fue un municipio olvidado. Y es un municipio que necesita ahora un plan de poder articularse en lo que realmente debería ser. Que es como digo, es un lugar donde las personas que allí viven puedan hacer su vida profesional, su vida académica dentro de su propio municipio. Una vez invirtiendo en el municipio, como lo que ha propuesto el presidente Luis Abinader, se descongestiona la capital porque se descentraliza del Distrito Nacional, disculpen, se descentraliza del Distrito Nacional la concentración de trabajo, la concentración de personas que vienen a estudiar. Y eso es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Porque parte de los problemas que tenemos de tránsito, parte de los problemas que tenemos de muchas veces, falta incluso de oportunidades. Porque el mercado del Distrito Nacional está ahora mismo saturado porque muchas personas vienen aquí a hacer su vida. Y digo, no es que no queremos que vengan, sino que lo ideal es que sus municipios se desarrollen. Y Santo Domingo Este, que básicamente es la cara de entrada de quien llega al gran Santo Domingo, quien llega vía aérea, quien viene del este, es un municipio que necesita un desarrollo para que se vuelva incluso una futura metrópolis. Y en eso es que cree el presidente Luis Abinader, esa es la visión de este gobierno y ese consejo de gobierno que ayer fue establecido, pues estableció importantes medidas. Entre una de ellas, algo que preocupaba mucho a los moradores de esa circunstrición, que era el tema de la basura. Y ahora se va a dar apoyo desde el Ministerio de Obras Públicas para poder acelerar el proceso de recogida de basura en ese municipio. Y así como digo que es importante el desarrollo de ese municipio, porque nosotros lo que queremos es la descentralización de la riqueza de la capital, pongo otro tema que está en el tapete y que hoy amanece en un terreno de fuego, con peligro de deprimir. Y es la modificación de la ley 2801. En la Cámara de Diputados, señores, se ha hecho un trabajo espectacular en lograr un consenso. Las comisiones de Hacienda y la Comisión de Asuntos Fronterizos se reunieron casi 30 veces a finales del año pasado para lograr un bendito consenso con esa ley. Y nosotros los capitaleños, como yo dije en el hemiciclo hace un mes y medio, somos los primeros que queremos que se desarrolle la frontera, porque queremos precisamente que se concentren las riquezas de la capital. Pero no es posible, no es posible que un senador quiera atropellar la ley. Eso no puede ser posible. Un consenso que se llegó a un acuerdo entre los distintos sectores empresariales involucrados, los legisladores de la frontera, los legisladores de las comisiones que mencionamos, incluso en un momento la gran mayoría de los senadores. Esa ley, señores, se hizo el trabajo que se había que hacer. ¿Cuál es el senador, Orlando? ¿Cuál es el senador que quiere atropellar la ley? ¿Qué es lo que plantea? Bueno, precisamente el senador de Pedernales, Fionis Sánchez, la persona que ha estado evitando que esta ley llegue a una aprobación del consenso logrado. Y lo digo responsablemente porque estuvimos en las comisiones donde él mismo y me decía las cosas en las que no estaba de acuerdo, claramente en contra de una mayoría que había llegado a un consenso. Esta ley tiene 20 años o cumple 20 años, justamente hoy, primero de febrero, cumple 20 años. Entonces, no es posible que se llegaran a consensos importantes, como por ejemplo, se decidió sacar a los legisladores del Consejo de Aprobación de Zonas de Empresas en la Zona de Desarrollo Fronterizo. ¿Por qué? Porque durante 20 años se dio cuenta que la presencia de los legisladores estorbaba la aprobación de los benditos permisos, de las licencias. Otra cosa también, se evaluó que durante 20 años hubo empresas que pedían su licencia para estar bajo la normativa de la Ley de Desarrollo Fronterizo, pero adivinen que no operaban en la frontera, operaban en la capital y no pagaban impuestos. Así se fue bueno trabajar. Eso me parece espectacular. Y ahora, ¿qué se hizo? Se limitó las exenciones de impuestos de aranceles para evitar que se haga una competencia leal contra los productores de materia prima en la República Dominicana. Pero para poder, para que las empresas que se instalen allá ahora puedan acceder a productos a buen precio de la materia prima local, se les dio un incentivo del 50% del ITEB para que compren su materia prima aquí en la República Dominicana. Entonces, aparte de eso, si evaluamos la cantidad de empleos que se crearon en la zona fronteriza durante esos 20 años, vamos a ver que no fue la expectativa del espíritu inicial de la ley. Pero si también vemos, la ley anterior no tenía un régimen de consecuencias para precisamente esas empresas que tienen su licencia y no se instalan en la zona fronteriza. Hubo cualquier otra sanción que amerite quien viole la ley. Ahora se llegó a un consenso con todos esos puntos y tanto los empresarios de la zona fronteriza como los empresarios industriales que producen materia prima y otros aspectos. Llegaron a un acuerdo, señores, y eso fue algo histórico. Poder llegar a un acuerdo y mediar entre intereses y poder los legisladores de la frontera, los legisladores de la Comisión de Hacienda, todos los involucrados. El hecho de poder llegar a un consenso fue algo histórico. Orlando, escúchame un momentito, porque tenemos en la telefónica al senador Dionísio Sánchez. También tenemos ahí en espera al doctor José Manuel Hernández Peguero, pero este tema aquí tenemos a Dionísio Sánchez. Senador, ¿cómo está usted? Todo bien, hermano. Senador, el distinguido comunicador y diputado Orlando Jorge Villegas ha dicho en el sol de la mañana que usted ha torpedeado el consenso al que se ha llegado para la ley, que usted ha querido imponer suposiciones sobre un consenso logrado y eso ha sido lo que tiene a esa ley a punto de perimir. Mira, pueblo dominicano, cuando tú consigues una persona que no tiene forma de que cambie sus posiciones por vías purias, entonces llega a atacarlo, llega a desacreditarlo y hoy se ha iniciado una campaña en esa dirección. A mí lo que me queda la satisfacción es... ¿Pero quién ha iniciado esa campaña? ¿De dónde viene esa campaña? Usted acaba de decirme que esa persona dice, yo no lo escuché, que él dice que yo soy el responsable de boicotear la ley. Sí, usted, el consenso, el consenso, usted ha boicoteado el consenso. ¿Pero cuál consenso? Si en una comisión bicameral, si en una comisión bicameral que estudió este proyecto el jueves, los diputados Héctor Félix, Darío Zapata, que Darío Zapata es de los proponentes, y otros diputados plantearon que dado que lo que se hizo en la Cámara de Diputados tiene vicio de inconstitucionalidad, que no fuéramos por la vía de lo aprobado en el Senado. Cuando yo llegué a esa comisión bicameral, mi planteamiento era que nosotros podíamos modificar lo que se hizo en la Cámara y modificar lo que estaba en el Senado, porque lo hecho en la Cámara tiene grandes conquistas. Y yo era del planteamiento que podíamos modificar todo y hacer un solo resultado. Ese era mi planteamiento, está ahí. Sin embargo, los técnicos plantean que dado el artículo 99 de la Constitución solamente teníamos dos opciones, la que vino de la Cámara de Diputados o lo que fue del Senado. Entonces, la Presidenta Faride de la Comisión planteó que el proyecto que vino de la Cámara de Diputados, primero, demandaba de más tiempo para estudiarlo, y segundo, que tenía vicio de inconstitucionalidad. Las grabaciones están ahí, de lo que se trató en esa reunión. No sé si él estaba presente. Ahora, escúseme, 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 Orlando, ¿qué aspecto tú entiendes que ha boicoteado el senador Sánchez? Sí, por ejemplo, senador, y buenos días, porque lo cortés no quita lo valiente. Yo recuerdo una reunión en la que estuve presente que usted se oponía a que se retirara la presencia de los legisladores del comité que aprueba la presencia de desarrollo fronterizo. Yo, que yo me opuse a que se retirara. Espérate, Julio, espérate, espérate, Julio, espérate, Julio, tú me oyes, Julio. Sí, le escuchábamos, senador, le escuchábamos. Que yo me opuse a que se retire la presencia de los legisladores del consejo. Sí. No, pero está muy mal informado, debió como nutrirse mejor antes de esos ataques. Mira, Julio, el consejo está compuesto por los, escúcheme, a mí me llamaron para dar mi opinión, yo necesito que me escuchen. Claro, se la estamos dejando dar aquí. Adelante, adelante, senador. Veintiúnce legisladores de la frontera pertenecen al consejo y hay una sentencia del tribunal constitucional que prohíbe que los legisladores pertenezcamos a los consejos. Ok. El diputado Héctor Feli, en su planteamiento original, cuando llegó la ley, le llegó el proyecto a la Cámara de Diputados, decía que no podía ser que los legisladores no pertenezcamos al consejo. Y nosotros le mostramos la sentencia, que por eso nosotros, el proyecto que presentamos fue bastante sencillo. Prórroga en el tiempo y modificación del consejo por la sentencia del tribunal constitucional. No hay un instante que sea opuesto, no hay un instante que sea opuesto a que los legisladores pertenezcamos al consejo, es una sentencia del tribunal constitucional. Bueno. Ahora, senador, una pregunta. Sí, adelante. El proyecto suyo plantea, el proyecto suyo plantea la continuidad de las excepciones tal cual el proyecto original, ¿correcto? Sí. O sea, que aquí entre 100% de excepción de Araceles, tal cual el proyecto original, ¿verdad? Nosotros, le repito, le repito, nosotros acordamos, no mismo, pero se la voy a contestar como es. Nosotros acordamos en el Senado solamente ampliar el tiempo y modificar el consejo para luego hacer una reforma profunda para que la ley no llegara a lo que ha llegado al día de hoy. Otra pregunta a mi padre. Julio, Orlando. ¿Cuántas empresas están operando bajo esta ley en su provincia, senador? ¿Cuántas empresas? ¿Qué usted gusta con esa respuesta? Porque yo le he dicho 50 mil veces que en mi provincia no hay de esa ley. Yo le he dicho 50 mil veces. Yo le he dicho 50 mil veces. Pero yo tengo una visión probada. Definitivamente, senador, no se puede aprobar tal cual el proyecto original, porque algo no estaba funcionando. Si en su provincia no hay una empresa bajo esa ley. ¿En qué fue que usted mencionó a la diputada Farideh Rafoul? A la diputada no, a la senadora. Senadora. A la senadora del... Es que no la veo de que era diputada, pero bueno. A la senadora Farideh Rafoul. ¿En qué fue que usted la mencionó? Yo. Sí. O en lo que es la comisión bicameral, que ella es la presidenta de la comisión y estaba diciendo las opciones que tenemos hoy día, teníamos en ese momento, los caminos que podíamos seguir. Y según el artículo 99, solamente podíamos o ratificar el proyecto que fue del Senado a la Cámara o acogernos al que vino de la Cámara de Diputados. Y ella decía, y como hay poco tiempo para analizar todo lo que planteó la Cámara de Diputados y además hay algunos aspectos que chocan con la Constitución, esa opción no puede ser. Y entonces los diputados plantearon, los diputados plantearon que lo acogiéramos el del Senado de la República. ¿En qué dio ni sancha voy que usted habla la ley? A mí me gustaría que él me diga en qué dio ni sancha voy que usted habla la ley. Lo que pasa es que conmigo... Senador, pero si se llegó un consenso, se llegó un consenso, como que llegaron todos los proyectos tuyos, ¿dónde se llegó el consenso? ¿Dónde se llegó el consenso? ¿En qué parte? Porque en la Cámara de Diputados, Comisión de Asuntos Fronterizos, se llegaron acuerdos, se llegaron acuerdos importantes, senador. ¿Y qué usted me quiere decir con eso? Porque yo le estoy diciendo que en la Comisión Bicameral, ahí sí se llegó un consenso. Porque es una Comisión Bicameral. La diferencia ha estado en que la Cámara de Diputados entiende una cosa y nosotros hemos hecho otra. No hay tal consenso. Ahora, en la Comisión Bicameral, ahí sí se llegó a un consenso. Por una propuesta hecha por los diputados. La propuesta vino de los diputados. Parece que usted no estaba ahí en esa reunión. Estuvo en todas las reuniones y se mandó un proyecto consensuado. No entiendo. No, en la Bicameral, en la Bicameral. En aprobarlo, en aprobarlo con un cambio solamente de la extensión del periodo y el cambio que usted dijo de los legisladores. Se hicieron cambios importantes también. Y sugerencias importantes también. Oye, lo que estoy diciendo. Usted no estuvo en la Comisión Bicameral. Yo insisto, senador, yo insisto. Si la ley anterior no funcionó para que su provincia excita hoy una empresa, ¿para qué repetir el mismo modelo entonces? No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Qué persigue con eso? Porque yo le voy a decir una cosa. Yo estoy muy claro. Su provincia, senador. Usted, senador, hace varios años. En su provincia no hay una empresa. Perdón. Eso es increíble, señores. Pero en Bernal no hay una empresa. Finalmente, ¿qué dice eso? Oye, evidentemente que usted tiene un plan conmigo y no le va a dar resultados. Porque lo mío está muy claro. Usted, senador, yo simplemente veo la información, veo la data. Sí, 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 sí. Usted tiene un plan conmigo. Usted me está haciendo acusaciones que no son correctas ni son ciertas. Usted me está haciendo acusaciones. Yo estoy diciendo que su empresa. Bueno. Y su empresa. Senador. No hay un proviso de una empresa. Ustedes me pueden explicar a qué se refiere si es que saben la Asociación de Empresas Fronterizas cuando habla de una duplicidad de parte del gobierno. No sé si el senador lo sepa o el diputado. O la senadora Faride, con la que vamos a hablar en unos minutos también. Sí, sí. El presidente Abinader está de acuerdo con mantener los incentivos en la frontera. Pero que por otro lado, el Ministerio de Hacienda, conjuntamente con un grupo de empresarios que se sienta afectados por esa ley, la están boicoteando. Ustedes tienen conocimiento de esto y dicen que hay una duplicidad, que hay un aparente apoyo, pero en la realidad no hay. No quieren que sigan los incentivos. ¿Qué piensas, Orlando? Bueno, eso tendrá que explicar la Asociación de Fronterizas. Pero antes de yo retirarme, quiero decirle que todos los que han creído que con haber boicoteado esta ley salieron con ganancia de causa, a nosotros nos queda el Tribunal Constitucional. Después de tener un Estado de Derecho y es la Constitución que manda hacer este tipo de incentivo, nosotros vamos para el Tribunal Constitucional. Tendrán que borrarlo de la Constitución en su artículo 10 y en su artículo 221 para que puedan salirse con la suya lo que están pretendiendo, borrar la frontera y borrar este incentivo que se ha hecho para beneficiar a los pueblos fronterizos. Bueno, pues muchas gracias al senador. Muchas gracias al senador Díaz Sánchez. Vamos a llamar a la senadora. Vamos a llamar a la senadora. El presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco también quiere comunicarse con nosotros. Ah, pero venga acá, no. Vamos a seguir debatiendo el tema ampliamente. Hay que abrirle de una vez. Vamos a abrirle porque si Pacheco quiere hablar... Es lo que comunicamos con el presidente. Orlando, Orlando, se cae la ley entonces. Bueno, ahora mismo... Deja que Orlando explique eso. Adelante, Orlando. No hay ley. O sea, los incentivos se ven justamente hoy y se habían logrado consensos importantes. Hay miles de testigos que pueden dar y hablar de todas esas reuniones que se llegaron a acuerdos. Ahora, el senador, fíjense que él dijo que lo único que propone es ampliar el periodo de tiempo de vigencia de la ley con los mismos incentivos de hace 20 años y él entonces dice que está de acuerdo con sacar a los legisladores de la comisión. Ahora, en su provincia pedernal, no hay una empresa operando al día de hoy bajo los incentivos de la ley 2801. Eso es algo increíble, señora. Y hay muchísimas empresas que están en la capital y operan bajo la ley. Esas son las incoherencias que tenía la ley pasada, que esas son cosas que había que corregir. Entonces, no se podía probar un proyecto, un copy-paste del anterior y ponerle 30 años y sacarlo a los legisladores. Había que poner el régimen de consecuencia. Había que revisar de nuevo esas exenciones fiscales que se habían dado. No era justo en este país que aquí una empresa importara materia prima sin pagar impuestos. Mientras que los productores de materia prima local se estaban disfrutando del diablo. Orlando, o que otro importara pagando. Tienes razón, Orlando. Un momentito, porque tenemos a Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados. Buenos días, presidente. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, distinguidos amigos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, presidente. ¿Cuál es su posición con relación a esta situación que ha pasado con la ley de desarrollo fronterizo? Mira, primero, mis saludos para todos ustedes. Decirle lo siguiente. Primero, esa ley se originó en la Cámara de Diputados. La sometió el 22 de enero el diputado Darío de Jesús Zapata y el diputado Nicolás López, la diputada de entonces Nancy Santos y Gregorio Reyes. ¿Y qué pasó? Que la Cámara varias veces la aprobó siendo, oye bien, Julio, amigos oyentes y demás amigos que están ahí, aprobada la última vez el día 30 de diciembre pasado. Es decir, que todos los legisladores de la Cámara de Diputados hicieron un alto en el camino y vinieron de sus provincias básicamente para conocer este importantísimo proyecto de ley que por la la envergadura del proyecto paramos ese receso que teníamos y vinimos a aprobar la ley. Ahora, ¿qué pasó? que esa aprobación fue debidamente consensuada con todos los actores que intervienen, las empresas de desarrollo que están desarrollándose allá en la frontera, todo el empresariado, etcétera, etcétera. Y entonces, en una actitud inexplicable, el Senado de la República y lamento mucho que estén involucrados colegas senadores que hacemos causa común en el mismo partido, el pasado viernes oye bien, Julio, el pasado viernes sobrepriciamente en la tarde aprobaron un adefecio jurídico que además tiene varias inconstitucionalidades o varios altos previamente declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en tiempos pasados por la vieja Suprema Corte de Justicia. Y entonces, además de eso, amplían por 30 años, le dan una provisionalidad de 30 años, lo que indica que lamentablemente, y tengo que decirlo porque hay senadores de nuestro partido, lamentablemente les falta aprender un poquito más de legislación. Ay, caramba. ¿Entiendes? Entonces, sí, lamentablemente a los dos legisladores. ¿A qué se refiere la senadora Faride? Es que debió prorugarse por un año, más o menos. Debió prorugarse por un año para entonces nosotros buscar la salida. ¿Entiendes? Buscar la salida al problema si no había consenso. Hay senadores del partido. ¿Se refiere a la senadora Farideh Raful? Yo me refiero a todo el que lo haya hecho inconsultamente porque también cuando se toma una decisión María Elena de esta naturaleza se estila en el Congreso Nacional que se convocan a los diferentes actores. Entonces, usted no puede decir que hay un consenso como dijo mi amiga Farideh sin hablar con los líderes del otro lado del otro sector. Usted no puede consensuar usted sola. Usted me entiende. Entonces, hay gente que no aprende a trabajar en equipo. Y entonces, ese fue el problema fundamental que ha estado pasando con la aprobación de esta ley. Sin embargo, hay una luz en el túnel. ¿Cuál es? Hay una luz, hay una salida y es que nosotros conversamos ayer, tuvimos unas buenas conversaciones en el día de hoy dentro de breves momentos se van a dar algunos pasos incluso nosotros le hemos pedido y por aquí lo pedimos también al presidente de la república para que en su condición de presidente de la república de líder del partido revolucionario moderno pues nos junte a todos los sectores y esta misma semana nosotros podamos darle una solución al problema en virtud de que ciertamente no se ha podido aprobar en el día de hoy porque esa ley se aprobó lo que se aprobó en el senado fue el pasado viernes en la noche que nosotros que nosotros lo recibimos y no es verdad que en buena legislación usted le puede decir a un órgano de 190 miembros como lo es la cámara de diputados que usted va a mandar una ley el viernes en la noche y ese órgano va a estar reunido hoy por la mañana eso es no conocer lo que usted tiene entre manos y no conocer de legislación por eso lamento mucho entrar en este tipo de contradicción pero el presidente de la república puede dar el paso de llamarnos mantener las prerrogativas que tienen todas las empresas con los beneficios que le otorga esta importante ley y entonces por los días que nosotros logremos para ponernos de acuerdo para producir un nuevo proyecto que podamos aprobar aceleradamente tanto la cámara de diputados como el senado de la república y si no llegamos a acuerdo entonces aprobar un proyecto que amplíe los beneficios por un año es lo que logramos hacer el consenso pero usted no puede aprobar una provisionalidad de 30 años en la frontera norte hay varias empresas instaladas en el caso de pedernales faltan infraestructura donde usted no tiene seguridad usted no va a invertir no importa la exención que usted dé esas empresas quedarían en el limbo si la ley no se aprueba o si no se prorroga lo sencato sería como usted está planteando que se prorrogue por un año en lo que puede venir el consenso porque realmente lo que hizo Orlando es real muchas empresas instalan el nombre y su dirección y operan desde aquí mi querido oye esto todas las prerrogativas otorgadas por el consejo a las diferentes empresas aún la ley termine su accionar en el día de hoy lo que no pueden es aprobarse nuevas empresas pero todas las que se han acogido van a tener el periodo de tiempo que ya se le otorgó y entonces hay que aprobar una nueva ley porque es que estamos bregando yo tengo que decirlo yo no quería decirlo yo estaba callado estamos bregando con gente que no sabe de legislación pero usted es un decano usted es un decano gracias a Dios lo tenemos de presidente de la cámara la prerrogativa es que la ley le otorgó a las empresas se mantienen yo no estoy diciendo con esto que la dejemos para luego yo estoy diciendo que la aprobemos ahora pero no necesariamente se cae en esa prerrogativa porque la ley vence en el día de hoy bueno gracias don Julio don Julio previamente que el presidente está ahí en línea quiero recalcar con la presencia de el presidente de la cámara Alfredo Pacheco que está en línea lo que dije cuando estaba el senador en línea y el presidente Pacheco es testigo de eso en la cámara de diputados cuando se reunían las comisiones de hacienda y la comisión de asuntos fronterizos todo el que quería dar una opinión sobre la ley y todo el que quería consensuar estuvo presente incluyendo senadores invitados participaron en esas reuniones participaron en esas reuniones totalmente pero además Orlandito es bueno que el país conozca a través de ese prestigioso medio que la ley se consensuó en la cámara de diputados solo en la cabeza de tres o cuatro senadores no hubo ese consenso y tengo que mencionarlo responsablemente en la cabeza del senador de Pedernales en la cabeza de la unilateral senadora del distrito nacional que le gusta mucho actuar unilateralmente en la cabeza de otro distinguido senador y quizás en la cabeza de otro senador pero en el sentido general la ley fue consensuada un por ciento bueno presidente Pacheco vamos a dejarlo ahí porque usted tiene pendiente una entrevista con nosotros para que tratemos otro tema vamos a coordinarlo lea presidente Pacheco tenemos que hablar de otro tema amén tenemos que hablar de otro tema yo quiero que tú me permitas gracias buenos días buenos días ¿cómo está? adelante que me permita decir que en el día de hoy lo que se impone la salida la solución porque aquí lo que hay que solucionar los problemas es que el presidente de la república llame como yo sé que lo puede hacer al liderazgo de la cámara de diputados junto con los diputados fronterizos al liderazgo de los senadores incluyendo a lo que han querido echarle un cubo de agua sucia a la cámara de diputados porque hay gente que cree que solo puede escalar sobre el cadáver de los demás y entonces nos pongamos de acuerdo para salvar esta ley que puede ser incluso esta misma semana muchas gracias Alfredo Pacheco presidente de la cámara de diputados tenemos y Julio esto no puede concluir sin la presión de Farideh Raful la vamos a escuchar la vamos a escuchar pero vamos a hacer una pausa a ver si localizamos de inmediato a la a la a la senadora Farideh Raful unilateral unilateral como fue que le dijo como fue que unilateral la senadora unilateral del distrito nacional unilateral ay caramba que no sabe trabajar en equipo le dijo que no sabe trabajar en equipo ay caramba que más que más que no que no sabe trabajar en equipo que es unilateral y que está en todo lo contrario el presidente venimos ahora cambio y fuera